El joven escritor Roberto Romera saca a la luz sus sentimientos más profundos engendrados en la madrugada. Confesiones de amor inalcanzado, pasión, amistad y despedidas. Encontraremos una hermosa selección de micro relatos, algunos en forma de analogía, que narran historias vividas por el autor. Además de sinceros poemas y cartas que nunca llegaron a sus destinatarios y que ahora son publicadas en Las cosas que no te dije. ¡Gracias! ¡Gracias!